Con Carlos Cuesta, director de Con España a Cuesta en Distrito Televisión. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, la verdad es que ayer el gobierno se mostraba muy optimista, diciendo que el paro estaba bajando, pero realmente ese descenso es inferior al habitual en marzo y además, con los datos estudiándolos a fondo, vemos que no necesariamente son tan buenas noticias. Bueno, lo primero, que tú lo has comentado, Javier, yo creo que hay una cosa que es muy importante. Vamos a ver, este es un mes en el que no es que no sea nada extraño, es que lo extraño es destruir empleo, ¿vale? Y en este mes, efectivamente, se ha dado una disminución de 2.921 personas en las listas del paro registrado. No de la medición de paro que acepta Eurostat, esta no es la que acepta la Unión Europea, esta es la de aquellas personas que están registradas en las oficinas de empleo público, ¿vale? Un dato que si Eurostat no lo acepta, es decir, si el Servicio Estadístico de la Unión Europea no lo acepta, ya nos podemos imaginar por qué es, y básicamente es porque no es representativo. ¿Vale? Bueno, incluso si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, resulta que la eliminación de personas, la salida de personas de esa lista de paro registrado, fue de 59.149 personas, un tanto distinto, ¿verdad? Bueno, a medida de eso, vamos a ver, este dato, en un momento en el que nosotros tenemos un programa de ERTE especialmente significativo, pierde toda la relevancia. ¿Y por qué pierde toda la relevancia? Porque hay un montón de personas que en estos momentos están en una especie de purgatorio laboral que nos hemos inventado, donde no están trabajando, les pagamos con los impuestos y cotizaciones de todos los españoles, pero lo que sí consigue el Gobierno es que no figuren en las listas del paro. Entonces, evidentemente, con semejante mecánica, este dato pierde toda su representatividad, pierde todo su significado, porque lo único que debería estar mostrando este dato es el paro real y el paro real no lo muestra. Y efectivamente, los datos yo creo que son muy significativos, no aparecen en esta estadística ni una categoría que se llama otros no ocupados, en la cual están 226.302 personas. Tampoco aparecen aquellas personas que demandan un puesto de trabajo con disponibilidad limitada, 282.711 personas más. Los trabajadores en ERTE casi 100.096.603. Tampoco aparece una partida, que no es lógico meterlo aquí, porque se supone que estos son asalariados, pero evidentemente estaremos todos de acuerdo en que si un autónomo ha perdido su puesto de trabajo es un parado y no es un trabajador. Bueno, de estos hay 100.000 más. Entonces, claro, al final llega un momento en el que dices, oye, pero ¿qué es lo que está mostrando este dato? Solamente con los que son asalariados, que no están incluidos en la estadística, y deberían estarlo desde mi punto de vista, sé perfectamente que no se está haciendo una cosa ilegal con respecto al dato, pero sí que en estos momentos y con un sistema de ERTE se implementado ha perdido toda representatividad. Simplemente con eso, efectivamente, nos salen más de 600.000 personas que deberían estar incorporadas en este dato y no lo están. Entonces, hacer un discurso hiperoptimista cuando te has olvidado de 600.000 parados, repito, sin contar otros 100.000 autónomos, es decir, más de 700.000 personas que has decidido que no aparecen en tu estadística y sacar las banderitas de qué grande soy, hombre, pues a lo mejor resulta que las familias de esas 700.000 personas no piensan lo mismo, ¿no? Pues seguramente. Además, analizando los datos, Carlos, vemos que las cifras podían ser incluso peores si no fuera porque hay tres comunidades que arreglan el promedio, lo mejoran, y son en concreto tres comunidades gobernadas por el PP, Madrid, Galicia y Andalucía. Sí, vamos a ver aquí, si de veras el gobierno quiere sacar una bandera de qué grande soy, que la saque por lo que está produciendo sus políticas. Y sus políticas económicas, fiscales y laborales están produciendo un desastre. Entonces, que se ponga la medalla de qué grande soy, viva el mago Andreu, que se las ponga en base a tres comunidades gobernadas por el Partido Popular, produce risa, cuando menos risa, ¿vale? Pero incluso yo iría más allá, Javier, vamos a ver. España lleva durante todo el periodo de pandemia una asistencia por parte del Banco Central Europeo de 440.000 a 450.000 millones de euros. Voy a repetir la cifra porque yo no sé si la gente es consciente. Prácticamente 500.000 millones de euros de asistencia en compra de bonos soberanos de la deuda pública que no la estamos colocando de forma normal. Se la estamos vendiendo mayoritariamente al Banco Central Europeo porque si la tuviésemos que colocar en criterios de mercado sería alucinante lo que tendríamos que estar pagando por los tipos, ¿vale? Y dinero puesto en circulación entre los bancos para que no se acabe esa liquidez y, por tanto, los negocios, pese a las políticas nefastas de este gobierno central, no tengan que cerrar el chiringuito, no tengan que echar la persiana, no tengan que parar la actividad y despedir a la gente. Repito, en más de 440.000 millones de euros. No se había visto un montante, un rescate de esta magnitud nunca en la historia de España. Y el resultado es un desastre como el que estamos viendo. Los precios disparados, la gente perdiendo poder adquisitivo, un crecimiento que se ve superado por la inflación, unos crecimientos entre el 4, el 5 y el 6 después de haber caído un 10,8%. La mayor caída en el año 2020 desde la posguerra civil. No nos hemos recuperado. El propio Banco de España en estos momentos admitiendo y diciendo hasta 2023 aquí no llega la recuperación. El presidente del gobierno diciéndonos que salimos todos más fuertes. Un incremento, un incremento en recaudación de impuestos de 22.000 millones de euros del año 2020 al 2021. Es decir, mientras que crecemos menos con crecimientos cercanos al 5%, hemos cerrado con inflaciones el año pasado del 6,5. Es decir, hemos perdido poder adquisitivo. Y después de perder riqueza, va el gobierno y nos sablea con 22.000 millones de euros de recaudación adicional. Esto no se ha visto, de verdad, vamos, ni en la época en la que enviaban los romanos o los recaudadores de impuestos. Esto es una auténtica aberración. Y que en medio de eso tengan las santas narices de sacar las banderolas de qué grande soy, porque con una estadística que no muestra la realidad y que esconde a prácticamente 700.000 personas, voy a ponerme la medalla del mago Andreu, produce vergüenza ajena. Y lo digo literalmente. Acabas de tocar un tema creo que bastante fundamental. Tenemos así el paro mientras que los precios siguen disparados. Ya hemos visto que el dato adelantado del IPC de marzo se disparaba hasta un 9,8%, el más alto de los últimos 37 años, a solo dos décimas de dos dígitos. Efectivamente, hoy el Banco de España recortaba sus previsiones de crecimiento al 4,5 y advertía acerca de la inflación. ¿Estamos, Carlos, ante un escenario de lo que los economistas llaman esta inflación? Sí. Si quieres, ahora te lo explico, pero vamos, la respuesta la puedo gritar, la puedo poner con neones detrás mío. Sí, sí y sí. Y esto es un desastre. Y ya está bien de políticas absolutamente nefastas y de continuar permanentemente camino del desfiladero a ver cuándo nos caemos. Vamos a ver, no se puede vivir en base a la deuda. Esto yo no sé cuántas veces va a haber que repetirse a la izquierda. Yo no sé muy bien si va a haber que grabárselo, no sé dónde, con un graffiti delante de su casa. No, no se puede vivir en base a la deuda y al déficit. Ninguna familia vive así porque es una locura. Ninguna familia vive contando con no pasa nada. Si he terminado este año con 20.000 euros en números rojos, no pasa nada porque pido un préstamo y al siguiente ya deberé 40.000 y al siguiente 60.000 y al siguiente 80.000. Nadie vive así porque al final evidentemente acabas quebrando. ¿Los poderes públicos, los gobiernos tienen mayor capacidad de presión sobre las entidades financieras? Sí. Pese a eso, muchas de esas entidades financieras han dejado de querer comprar su deuda pública. Por eso hemos tenido que recurrir a una extraña estrategia que de económica tiene nada y de chapuza tiene mucho de convertir el Banco Central Europeo en un comprador sistemático de nuestra deuda. Eso no es normal. Eso no es normal. Está comprando una deuda fuera de criterios de mercado. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues que para comprarla está teniendo que dar a la maquinita del dinero a fabricar billetes porque si no a ver cómo la compras. ¿Y qué es lo que ocurre cuando fabricas moneda? Que generas inflación. ¿Vale? Pues creo que acabo de explicar lo que nos está ocurriendo en estos momentos. Y luego todos asombrados y diciendo oh, resulta que el filete ya no lo puedo pagar. Claro, porque hemos practicado políticas de izquierda desde hace muchísimo tiempo. Políticas de izquierda de incremento de la deuda sin ningún tipo de control en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Políticas de izquierda y podríamos decir de una socialdemocracia más ordenada me da lo mismo. Socialdemocracia en época de Mariano Rajoy y políticas de izquierda en la etapa por supuestísimo de izquierda comunista en la etapa de Pedro Sánchez. Y hemos pasado de un momento en el que teníamos y estoy pensando por ejemplo a cierre del año 95 cuando coge el gobierno José María Aznar y ordena una revisión entera del presupuesto para quitar todo el gasto superfluo. Teníamos a cierre del 95 cuando coge y decide meter las tijeras con toda la razón José María Aznar teníamos una deuda del 61,5% sobre PIB y en estos momentos estamos en el 122%. Estamos en el doble y nadie decide coger las tijeras. Tijeras que son necesarias para quitar las duplicidades autonómicas, tijeras que son absolutamente necesarias para unificar gastos y partidas de gastos de ayuntamientos, tijeras que son necesarias para quitar gastos en determinados parlamentos, en todo este chiringuiteo que nos hemos montado, tijeras para quitar 14.000 millones que el propio ministro Escribá reconoció en subvenciones que no se sabía dónde acababan, si queréis hablamos de dónde acaban porque me da que en algún bolsillo. Para hablar de los 60.000 millones que acaba de detectar el Instituto de Estudios Económicos como gasto absolutamente inútil en el Estado, tijeras que son necesarias para todo eso. Todo ese dinero no tijereteado, perdón por el verbo, ese dinero nos lo están quitando de los bolsillos a todos los contribuyentes. ¿Y qué es lo que hacen? Colocar la deuda pidiéndole al Banco Central Europeo que fabrique dinero. ¿Y cómo nos vuelve ese boomerang? Convertido en inflación con el cual todavía nos quitan más poder adquisitivo. Esto es en lo que nos hemos metido, en esta locura, en esta, perdón por la expresión, auténtica majadería de política económica. ¿Y el resultado cuál es? Una pérdida sistemática de poder adquisitivo. Si la gente lo quiere entender, enhorabuena. Si la gente no lo quiere entender, lo seguiremos pagando eternamente. No se puede vivir en base a la deuda pública. No se puede vivir en base al derroche. Pues ese es el panorama que tenemos. Don Carlos Huesta, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo. Hasta luego. Un saludo. Un saludo.